Todas las gracias por ti es tu amor, y tu nombre es el calor, que vienes que te hace más de miel Y no aguantas más, mi pobre corazón, me estás dejando justo en mi melón Y llevas todo más, y con mi corazón, y a las mil pedazos quiero disculpar Todas las gracias por ti es tu amor, y tu nombre es el calor, que vienes que te hace más Todas las gracias por ti es tu amor, y tu nombre es el calor, que vienes que te hace más Todas las gracias por ti es tu amor, que vienes que te hace más Todas las gracias por ti es tu amor, y tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!